Música Para llegar a este momento hubo que hacer mucho desde la expropiación que se contó antes el trabajo participativo que se hizo, que bien contaba Carlos Mayna el hecho de haber trabajado en conjunto a partir del comienzo de este año conjuntamente con el Colegio de Arquitectos hemos trabajado en lo que son las bases del concurso nosotros entendemos y para aquellas personas que suelen concursar las bases son un elemento realmente importante porque de alguna manera trata de expresar todo lo que se manifestó hace un rato la esencia del edificio, las características, las funciones sus relaciones con el entorno, con la plaza se trató de volcar todo eso para que los participantes puedan llevar adelante el proyecto que han presentado así que es ese trabajo que comenzó a principios de este año el Colegio de Arquitectos cuenta con una estructura para poder llevarlos adelante en sí lo que es el trabajo que pudimos proponer y revisar plantea básicamente un respeto indigenio con el patrimonio tanto con el patrimonio material como el intangible y nos parece que es lo que está en la memoria colectiva de Rafaela, de Rafaelino nos parecía muy importante eso, preservar lo que queda de los exagerantes almacenes y a partir de ahí se trabajó con una idea de respeto absoluto obviamente con los trabajos técnicos y estructurales pertinentes pero que el edificio nuevo se vea como algo austero como algo silencioso, que dialogue con el pasado pero básicamente la propuesta tenía que ver con reactivar ese espacio central esa relación urbana que tiene con la plaza y a partir de ahí con lo que se planteaban las bases ir resolviendo lo que se pedía el edificio es eso, es un gran espacio que permite actividades y usos diversos flexible para que se pueda trabajar con diferentes actividades ¿Por qué no llevamos adelante un proceso participativo en donde sea un proyecto no del municipio sino de la ciudad? y yo creo que en ese proceso nos embarcamos tenemos un sueño, las autoridades junto con las instituciones y con la ciudad que es el sueño de terminar con esa ruina la verdad, es estar en una situación ruinosa eso hoy que tenemos en el medio del centro y poder transformarlo en algo que, como lo muestra el proyecto tiene una enorme flexibilidad para ser usado por diferentes actividades que decidamos nosotros incluir allí y esa flexibilidad y esa austeridad me parece que es justamente la riqueza del proyecto porque fue tan amplio el arco de la participación de las instituciones tan lindo el debate, tan, yo diría, con tantas ideas que puede servir para vincular el espacio público con el privado la plaza con ese sector calle Belgrano con ese sector para que haya ferias, para que haya bares, para que haya restaurantes para que haya la posibilidad de congregar al turismo porque eso también fue turismo regional en su momento y hoy estamos potenciando el turismo en la ciudad y el turismo en la provincia o sea que yo creo que el proyecto no solo tiene un respeto enorme por lo patrimonial porque vuelve a ser esa esquina italianizante que tuvimos desde nuestra historia sino que además nos da al Estado la posibilidad de intercambiar funciones a medida que van pasando los cambios que son tan rápidos en el tiempo